y entonces cuente que lleva ahí pues solo para el pueblo para donde? para San Carlos que siempre va a pesar el carro atrás no nada, lleva un poquitico nomás mi viejo lleva un poquitico nomás ahí te va, 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 ahí te va y madre faltan dos pisos nomás para San Carlos sí, San Carlos y hasta acá lo barato a la piña re barato es a cuánto? 2 por 5, 2 por 5 2 por 5 mil 2 piña grande sin miseria está barata la verdad y entonces aquí come el este pues come el ah no, 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 no con lanzador y todo oiga y como cuántos pisos son? 10 son 10 pisos no está uno y por qué es 10? 10 los tiene más ¿ah? con hielo de pie ¿sí? no, 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 no entonces tenía más 10 no, no, no no, no ¿cómo? ¿y cuánto pesa eso? ¿cuántos kilos? ¿y cuánto? 3 hay ni madre pero hay 300 kilos nomás el moño el mero moño el mero moño parce y que el carro no va pesado ¿eh? y todo vacío ¿ah? todo vacío ¡eh! ¡pupi! ¡cosa! ¡ah! ¡ah! Dios, súbase no, no, pero no se ponga nervioso para el video hermano madre y para que me muestre cómo se hace el amarre ¡ah! no, no, no estamos debajo ahorita ese hombre me está poniendo nervioso ¿o qué? ¿ah? ay, en estos días con un socio por allí le dijimos que hiciera esta pirámide y que le íbamos a regalar el carro y que no nos regalara la tx que al carro ¿y qué dijo? que no, que no le me diría que no era capaz ¿cuántos años lleva haciendo esto? los poquitos que la sabemos somos pa' ahí 3 o 4 nomás hacer esto ¿la pirámide? o sea, se puede hacer un reto en un... o cuando quiera ajá con el que quiera hacemos el reto que quiera con eso ¿de 10 pin? vamos a poner un reto y metamos a poner un reto ¿de cuántas piñas? de 300 de 250 piñas de carro necesitamos hacer un reto para tirar este carro a la jura con otro malo no, 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 no usted se le anima al reto ¿verdad? pero la suspensión ¿qué? vaya se va a hacer esta granada a San Carlos hay que meter lo que pida hay que meterse los niños así es, así es bueno, entonces cuente qué hace y a qué se dedica para hacer un video bien bacano hoy a qué? a trabajar a vender frutica ¿ah? a vender la frutica por todos los pueblos de aquí para arriba el día a diario nos conseguimos con esto el día a diario es la misma rutina el día a diario es lo mismo pero gracias a la fruta sostienes a la familia a todo el mundo gracias a Dios da para todo ¿cuántas piñas lleva ahí? ahí van por ahí no, no no le pongo la piña ¿está cara o barata? barata 2 en 5 es barata 2 en 5 mil vea sandía mango mango papaya sandía ¿qué? ¿arriba arriba la sandía? no tampoco acá el morrito y en el camino si lo paran ¿qué? también hay que venderle a todo mundo sin miedo y pararse tres piñas y empiezan a desbaratar ustedes de una no para eso dejamos el poquito en el suelo ah ok ok eso es lo último que ya acaba de la pirámide eso es lo último de la quema eso es lo último de la quema vamos a terminar haciendo un video bien bacano hoy para las redes ya está bien lo cuadrado acá hemos tenido la pierna acá arriba ¿y cómo está la feria de ganado? ¿y usted por qué nos sigue? ay maría como así el ganado lo más hermoso que me encanta a mí es el amor mío esos son los sueños míos de tener una con mil reses ¿no más? nada más con quinientas o mil vivo más sabroso que aquí ¿sabes quién? soy con mil reses de ganado y es sabroso vamos a echarle el morro al barrio ¿cuántas? ¿morro? sí oiga ¿copete? copete bien bonito el chido el día de ganar el chido esa es la pasión mía oiga ¿y el tránsito lo has oído algún día? antes nos dice si están muchachos por debajo que bueno eso es bacano porque está camellando oiga pero esa torre la verdad yo la veo volteada de lado eso parece la torre de pisa papá ahora la templamos ¿ah? ¿usted la ve derecha o la ve de torcida? ¿ah? ahora la templamos hoy ahora la templamos así se va coge la primera curva y tránsito no no ahora la amarra así le amarramos sandía acá el morro hoy esa sandía que arriba no 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 eso la amarrad ahí así no 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 la semana baja diario 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 gracias a dios pero hoy se lanzó hasta donde no te lo puedo creer cuatro o cinco horas de camino y mañana otra vez baja mañana volvemos al mismo ritmo y usted con quien anda con esa señor y que hace usted de todo manejar ¿ah? vender y tiene ya tiene el audio grabado ¿o lo va? nosotros mismo ¿cómo hablamos? ¿en vivo? sin audio no el micrófono a ver ahorita me hace una muestra pues a ver si me antojo para que me baje tres piñas de esas del morro no, pero eso está muy torcido a vender eso es eso no, no ahora que lo amarre con la cabulla que ya lo digo ¿ah? si yo iba así eso es una cabulla de allá casi le hace cuatro patas ay ya que hola piñita arriba no, pues yo se me va a dejar cuatro piñas ¿otra? vale yo quiero cuatro piñas quiero esa y aquella ¿cuál es? ¿cuál es? porque yo quiero esa de ahí no, no, pero fuera de charla yo le voy a decir una cosa esa torre va a torcida no, eso todo se va así es así mira la vieja mira, mira, mira la vieja mira, mira comiendo es lo dulce papá y chavala para acá esa vieja como que pique te quemes ¿y a qué velocidad y a qué velocidad va? 80 y a 100 también oiga yo puedo costar sin miedo ¿ah? qué chingapas o sea de San Carlos para el mundo ¿de dónde es usted? del Peñol ya, ya, ya deja así deja así parce, esa es la torre de Pisa hoy ¿esa es la prueba? ¿no es la prueba? ¿cómo es? ¿de que no se va a regar? ¿ah? ¿la prueba es poniendo a andar el carro? ¿y el mango? yo soy de MEC ni en las curvas no le creo deja pues para que aprendan cómo es que papaya ah no, pues eso si va adentro pues si, lo que da buena es lo que haya